entonces como podemos discernir los espíritus y probar si hablan de Dios primero sus métodos entran encubiertamente este es el punto nunca jamás te van a mostrar su verdadero rostro de entrada nunca jamás mezcle la Biblia con misticismo que es lo que es misticismo experiencias espirituales personales que no pueden ser probadas yo te voy a hacer una clave querido si no puede probarse bíblicamente tu enseñanza no lo vaya a tomar generalmente un falso profeta manipula con el miedo se presenta como un iluminado que de contradecirle estás pecando contra Dios manipula con el miedo si vos salís de mi cobertura serás maldecido y vos lo único que hiciste fue tener la osadía preguntar pastor como puedo saber que es lo que voy a enseñar o le dijiste tu experiencia espiritual es bíblica segundo pruebe sus motivaciones esto es fundamental segunda es Pedro 2 2 al 3 segunda es Pedro 2 2 al 3 y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino la verdad será blasfemado y por avaricia hará mercadería de vosotros generalmente un falso profeta o predicador tiene que ser probado sus motivaciones si es codicioso no repito te vas a dar cuenta lo que más habla de lo que más hablas es lo que abunda en tu corazón hay que tener sutileza para darse cuenta que es lo que tanto habla que es lo que tanto en que enfatiza más su mensaje que toda la hora habla que enseña se enfoca mucho en el dinero y la prosperidad le gusta títulos grandilocuentes el ungido el apóstol de la prosperidad el iluminado el profeta de estos tiempos padre de naciones padre de multitudes no es difícil si querés ver tercero y esto un poquito más sutil ya verá porque tiene que salir a luz su moral hombre impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios ¿quiénes son esos hombres? hombres que te dicen somos salvos por gracia nuestra salvación es segura porque es un regalo de Dios entonces podemos vivir como querramos la carne cuando peca peca la carne no el espíritu por lo tanto podemos tener todo tipo de disolución sin que eso importe al espíritu porque al espíritu no le toca y hacen doctrina quitando el contexto cosas absolutamente obvias porque el Señor dijo que aquel que siga a Cristo se santifique sin santificar y verá a Dios pero te entran en ese enredo místico donde la moral ya entra a ser una cuestión relativa el cuarto su ministerio Mateo 7 15 16 guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces hace un tiempo atrable con un creyente que yo le leí esto porque me habló de un supuesto ungido con quien yo no comparto completamente su línea doctrinal me parece peligrosa y manipuladora y me dice él pero uno puede decir que él no es de Dios no ve sus frutos y cuáles son sus frutos le digo y anda mira lo milagro que hay en su iglesia me dice esos son frutos por supuesto que no son frutos los milagros como el Señor va a decir por sus frutos le conocerán y después va a decir puede hacer milagros mentirosos y disfrazarse de ángel de luz por eso justamente dice en el 21 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos esos son los frutos muchos me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos esos no son frutos son dones no echamos fuera demonios esos no son frutos son dones no hicimos muchos milagros esos no son frutos son dones pero la gente mira el don y no mira el fruto y el fruto tampoco es la caridad muchos delincuentes hacen grandes caridades por su fruto le conoceréis de su fruto ya hemos hablado recién su carácter su humildad su celo por la palabra de Dios su estilo de vida su familia el fruto es lo que vale quinto y esto es fundamental pruebe su mensaje pero para eso hay que tener estudio bíblico la teología es bueno te gusta la mente tiene que entrar un versículo llevar acá leer pero Dios te revela en tu espíritu entonces ahí entra en un mundo absolutamente inestable donde ya es todo subjetivo y ya que es lo que es espíritu que es lo que no es espíritu como se entiende yo te planteo algo puntual con un fundamento la Biblia dice esto de donde quitó esta persona eso no por en el espíritu y que es lo que en el espíritu tenés 31.184 versículos dame uno que avale tu enseñanza no por esto espiritual es un bloqueo yo conozco gente me han dicho pastor ya entendí me di cuenta vi cosas terribles pero no puedo salir y porque tengo miedo está atado yo conozco gente no por esto yo conozco gente yo conozco gente